Gracias Trini, así es, tenemos otra alternativa para cursos de verano para los niños, los adolescentes, pero ojo, también esta alternativa que le vamos a decir también es para los papás y para los maestros, los cursos de verano que tiene Protección Civil Jalisco, que ya están en puerta y que tienen sin duda mucha demanda. Esta mañana nos acompaña la licenciada María del Carmen Guerrero Muñoz, ella es coordinadora de enseñanza y capacitación de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Bienvenida, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. ¿Cuándo inician los cursos de verano? Vamos a dar inicio el día 18 de julio y hasta el 29 de julio, van a ser 10 días de diversión para los niños y de enseñarse a autoprotegerse y de conocer aún más la protección civil. A ver, ¿qué van a hacer? ¿Correr, saltar? ¿Qué van a hacer los niños y los más grandecitos que podemos hacer? Sí, claro. Bueno, combinado con nuestros temas básicos que son los primeros auxilios, control y combate de incendios, evacuación, plan familiar, vamos a tener la oportunidad de convivir con los niños en juegos, deporte, actividades recreativas, que son al aire libre, que son libre de teléfonos y de tecnología un rato para que los niños aprendan que hay muchas cosas por hacer aún de estar pues en el teléfono, ¿no? Pueden convivir con sus compañeros físicamente, arrastrarse, jugar con lodo, con agua, pero todo bajo la seguridad. Y es que hay una admiración de los niños hacia el trabajo que realizan los bomberos, y lo vemos en los desfiles que los aplauden año con año. Cuando llegan los niños y los ven, ¿qué les dicen? Es que yo quería estar en este curso para ver cómo trabajan. Sí, de hecho, desde el mes pasado empezamos a recibir llamadas, pese a cuándo iban a empezar los cursos, y sí tenemos niños que incluso han estado cotidianamente ya 10 años con nosotros, que han recorrido todos los grupos porque los tenemos clasificados por edades. Y ellos ya tienen alto conocimiento y hasta pueden ayudar en algunas acciones, ¿no? Sí, por supuesto. Todos los niños aprenden, por ejemplo, a identificar y atender algunos lo que son las heridas, hemorragias, identificar si una persona está convulsionada, poder utilizar un extintor, que pues bueno, eso debe de haber en todos los inmuebles donde haya afluencia de personas, y que ellos de manera práctica puedan responder ante una emergencia, simplemente cuidándose, simplemente preparando su plan familiar con su propia familia. Ahí hay que saltar, hay que correr, hay desgaste físico. ¿Les piden algún examen médico antes de que ingresen a los cursos? Dentro de los requisitos nosotros les solicitamos que ellos presenten, el padre tutor o madre tutora, presenten un comprobante médico por instituciones como Cruz Roja, Cruz Verde, y aparte manejamos una responsiva que firman los padres porque bueno, de repente sí se pueden raspar, cortaduras, una hormiga que les pique, etc. Que es parte de ello, ¿no? ¿Cuánto tiempo es el curso? Es decir, ¿llegan tempranito? ¿Cuánto tiempo es? De 10 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Y ya salen? ¿Ellos llevan su refrigerio? Sí, les pedimos que lleven un refrigerio, su bote de agua, una gorra para que se protejan también del sol. Muchos niños pues les ponen bloqueador para que también, como estamos este... O que llueve, pues también no se van a suspender tampoco las actividades si llueve. No, solamente que haya una tormenta así muy fuerte, pues sí, por seguridad de ellos, no se da el curso, pero normalmente hasta ahorita hemos llevado a cabo el curso normalmente. ¿Todo va a ser en las instalaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil? Sí, estamos en la avenida 18 de marzo, 750, Colonia La Nogalera, casi esquina con Lázaro Cárdenas. ¿Ya se están inscribiendo entonces los niños? A partir del 4 de julio se empiezan a inscribir los niños, ya llevan su documentación. Prácticamente les solicitamos un comprobante de domicilio, el IFE de papá, mamá o tutor, tutora, y una fotografía también para su expediente. Y asimismo hoy les estamos pidiendo al ingresar que lleven 5 botellas PET y 5 latas de aluminio. Esto con el fin de que en este año pues como se están tomando medidas con lo del cambio climático, queremos nosotros también cuidar el medio ambiente y coadyuvar para este fin. Entonces queremos que los niños también sepan que hay cosas que uno usa y que se pueden volver a reutilizar para poder adornar tu casa, hacer una maceta, varias cosas que podemos utilizar y que podemos reciclar. Entonces puede participar toda la familia, si tengo 3 hijos y yo también quiero participar, pues vamos todos y ahí nos van a dividir, si va a ser por edades. Así es, se dividen por edades y si efectivamente tenemos un grupo que es para los padres de familia, para los maestros que quieran también tener otras ideas, otros planes para fomentar esta cultura de la autoprotección y de la protección civil están cordialmente invitados. Totalmente gratuito. Y ustedes, vemos el ánimo de los niños y de los papás, pero ustedes también se emocionan cuando llega esta etapa, cuando ya están fuertes los cursos de gran. La verdad es algo muy emocionante recibir a tantos niños que llegan con esa ilusión de algunos pues si piensan en ser bomberos, nosotros queremos pues encauzarlos a que si ellos quieren servir a la comunidad a través de la protección y de la prevención, ellos son bien recibidos. Y la verdad pues es algo muy gratificante ver a todos los niños jugando, participando, activando un extintor, curando una herida, etc. O sea, es algo muy gratificante porque pues los niños son los que pueden llevar el mensaje directo a sus papás, a sus familiares, a sus maestros, para que todos cuidemos la parte preventiva que eso es lo que debemos pues de poner un poco de nuestra parte. Y de ahí de esos niños pueden salir los futuros bomberos de aquí de Jalisco. Estos cursos llevan 10 años, me comentaba. Este va a ser el décimo año que tenemos este curso de verano. Y algún adolescente que estuvo en los primeros años, ¿han sabido de casos de interés de que quieran ser bomberos, por ejemplo? Sí, claro. Sí, hay muchos niños que se interesan o que quieren ser paramédicos también. También. Que es algo muy gratificante. Nos recuerda por favor el periodo de inscripción y comunicarse, puede inscribirse telefónicamente o asistir directamente a la unidad. Sí, puede inscribirse al 3675-3060 y también pueden consultar en las redes sociales, también estamos con la comunicación con toda la población y en la avenida 18 de marzo, 750, Colonia La Nogalera. Pues aproveche estos cursos de verano y diviértase y aprenda. Gracias por habernos acompañado. También quiero mencionar que este curso también se lleva a cabo en nuestras bases regionales, son nueve bases regionales y ahí se lleva la capacitación también. No es solamente para aquí, para zona metropolitana de Guadalajara. Gracias. Gracias a usted, buen día. Que les vaya muy bien en los cursos de verano. Muy amable, gracias. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, estamos en Revista Jalisco. weniger. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, quédese con nosotros. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.